¿Qué onda legendarios? Vamos a jugar con el... Bueno, a ver, para empezar, ¿se acuerdan de este equipo de Movies? ¿Se acuerdan de este...? Si tu respuesta es no, supongo que eres no tan viejo en este juego. Ahora, ya los que llevamos rato jugando, recubrimos este equipo y nos viene una oleada de recuerdos... Ay, 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 infernales, desastrosos. Creo, y puedo afirmar sin temor a equivocarme, que fue el equipo Movies más poderoso de la existencia de este juego, obviamente. Nada que decir. Bojack, ¿qué puedo decir de Bojack? En su día era el único personaje que te podía zafar de un Ultimate, de un Special Move, de un Strike, de un Blast. Y lo peor es que a diferencia del Goku Ultra Instinct, que el Goku Ultra Instinct te hace counter de Strike y de Blast nada más. Este Bojack te hacía counter de todo, o sea, te hacía counter de todo, el hijo de su puta madre. Nada más de... nada más de Racing Raz no, lo que se entiende. Y lo peor, o lo mejor, no sé cómo lo verán ustedes, es que se puede spamear. O sea, bueno, me refiero, no tiene un límite a diferencia de Goku Ultra Instinct. Este no tiene un límite. Lo puedes hacer más de dos veces, lo puedes hacer tres, cuatro, cinco, las que tú quieras. Pero eso sí, tiene su precio. Y es que te baja, creo que un 10% de vida, no me acuerdo. Creo que aquí lo debe de decir. Aquí lo dice, menos un 15% de tu salud propia. O sea, supongamos que si yo tengo a Gohan y le hago cover con Blast para rescatarlo. Con Blast. Le hago cover con Bojack para rescatarlo. Pues al Gohan le van a bajar 15% de vida. Pero, pues bueno, quieras que no, es muy tocapelotas este Bojack. Demasiado. O bueno, lo era en su día. Actualmente ya no tanto. Y Vegeta, que es el que... Bueno, ya sabrá, ¿no? De una especie al move. Que lo tengo casi full rojas, ¿eh? Al Vegeta le tengo... Bueno, prácticamente está al máximo, ¿no? Bueno, este Vegeta, ¿qué puedo decir de él? Es de mis personajes favoritos. Y este Gohan, que como te encuentres con un personaje púrpura, Lo único que tienes que hacer es main ability y pa'l río. O sea, main ability y pa'l río, no hay más. También lo tengo full estrellas, como lo podrán ver. Entonces, legendarios, vamos con este equipo. Les tengo Benchsenkai a cada uno. Este Broly, pues bueno, no pude encontrar otro. Y pues ya. Vamos pa' allá. Antes de ir con las partidas, esto lo grabo para un suscriptor. Creo que es un suscriptor, o no sé. Pero me pide que cómo pongo las imágenes a los lados. Pues la verdad es muy fácil. O sea, yo los videos los hago con una edición súper casera. Pero súper, súper casera. De verdad. Mis gameplays son caseros, güey. Nada más vengo acá. Abro el personaje al que le voy a hacer choques. O el que va a tratar el video. Le tomo la capturita. Abro el capcut. Luego acá agarro la imagen que voy a poner. En este caso voy a poner la del Gohan. Y luego le doy acá formato. Dice, es 9. Y pues pongo las imágenes. Y le pongo así. Y ya nada más la largo. Pues hasta donde vaya a durar el video. Sé que capcut no es para esto. Capcut está pensado más para videos cortos. Pero pues. Como yo edito con el teléfono. Porque no tengo ordenador. Mira la otra imagen. Pues nada más la pongo en superposición. Y ya está. Y ya pues nada más agarro el video. Por ejemplo. Ya nada más vengo. Y agarro el video con el que va a empezar. Lo selecciono. Lo pongo aquí. Y ya. Y pues lo agrando. O lo enchico. Lo acomodo pues. Y ya. Vamos para allá. Y parece que no va a ser una partida. Nada, 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 nada. Sencilla. Por lo único hecho. De que. ¿Te voy a hacer cover? Claro que sí. 15% de vida. No hay pedo. Que me baje el 15. A que me quite el personaje. Mano. No hay que ser un genio. Para saber que iba a elegir. Mira. Vamos. Aunque estemos en desventaja de color. Pero mejor cambiamos. Y ya lo pensé mejor. Y ese Vegetto va a ser un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque no tenemos un personaje que anule el Endurance. Lo que está feo. Ok. Me hace cover. Con el Master de Ultra Instinct. Al menos ya tenemos la certeza de que se gastó un cover change. Espérate. Me voy a transformar. Y si eres tan amable. Bueno, me voy a decir. Si eres tan amable de lanzarme un ataque y que lo pueda ver. Para así hacerle. Mucho daño con el Special Moog y tal. ¿Quiero confiar? No puede ser. Quise confiar en que no iba a tener al Vegetto ya. Madre mía. Esta Special Moog tiene el amigo. Madre mía. Un daño bajísimo por parte de Vegetto. Claramente. Ok. No, no, no mames. No mames. No mames. ¿Es el lagazo? ¿Es el lagazo amigo mío? Esto creo que lo pensé muy sin pensarlo. Nada más tomé la decisión. Ni siquiera la... O sea, no pensé, no analicé nada. Si lo hubiese analizado un poco más. Hubiese esperado a que me hiciese cover con el Vegetto Blue. Y así, y ahí lanzarle Risen Ras. Porque este Goku no me preocupaba, pero para nada. Para nada. Mi preocupación de este Goku era menos 100. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Porque... Está mal. Porque tengo a Vegetta. Y con el Vegetta azul, pues me bastaba un Special Move. O... O bueno. Eso es lo que parece que yo pensaba. Vámonos hacia atrás. Ok, ok, ok. Hacia atrás, dije. Vamos a esquivar. Bien. Vamos a lanzarle un Blast. Ok. Vamos a encerrarnos con él. Ok. Vamos a... Por favor. Bien. Necesito ya el Special Move. Necesito que le haces un Blast. Pero la carta, la carta, la carta. No un Tap. Ay, 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 ay. Perdón que no hable, pero... Uf. Bien. Aquí lo hice bien. Le voy a ir con un Blast porque... Fijo que va a cambiar. No cambia. Aquí sí va a cambiar. No puede ser que no me pueda... No puede ser. Quise hacer un Drop. Quise hacer un Drop y no pude. Ok, ya. Basta de lloros, Leo. Basta de lloros. Aquí venimos a partirnos la madre. No a llorar. Bien. Pero por qué no me dejas lanzarle el Special Move, hijo mío. Bien. Vamos con un Special Move porque este Vegetta se cura... Creo que era un 10% de vida cada vez que te hace un... Creo que sí. Creo que sí es un 10. Vamos con esto. Bien. Vamos con esto ahora. Cambiamos. Toma. Me la juego con un Special Move. Al parecer salió bien. Vamos con un Strike. Ok, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Que le pegue a Buya, que le pegue. Vamos a hacer un Cover con Songwanda. Si me lanza Risen Rush, pues cambiamos a Vegetta. Ya, ni pedo. Porque no puedo perder a Gohan. Creo que es la mejor unidad. Y si se queda solo, tiene un daño y te hace combos no tan largos como los personajes de hoy en día. Pero, hombre, creo que es el más capacitado para este momento. Y es que el problema con este equipo es que no tenemos... Ay, gracias, gracias. El problema con este equipo es que no tenemos un personaje que sea capaz de nulificar los Endurance de los rivales. Lo que es un problemón impresionante. Porque, mira, ya le pude haber matado a ese Vegetto. Pero tampoco me lo puedo garantizar. ¿Sabes por qué? Efectivamente, por lo que estás pensando, amigo mío. Porque no tengo algo que le nulifique su Endurance. Y es que esto... Creo que ya. Si gano esto... Por favor. No mames, no mames, no mames. Bien. Chaval, no sé cómo gané esto, de verdad. No sé cómo gané esto. Ay, fuck. A la madre. Bien. Fuck boy y la vagina. Mira, pues contra un equipo de androides. Ni tan mal. Empezamos, obviamente, perdiendo como no podía ser de otra. Porque ya sabemos que cuando voy a jugar, siempre empiezo perdiendo. No, no, no. No solo cuando voy a jugar. Ya en cualquier partida siempre empiezo perdiendo. Es como ya una... Es una maldición que yo tengo. Empezar perdiendo todas las partidas. Pero mira, aquí está Bojack para salvarnos las malguitas. Antes de que el 17 lance carta verde. Y me deje sin opción para poder hacer cover. Dije todo eso sin respirar, güey. Y eso que tengo como grito, tengo tapada la nariz. Creo que tengo una alergia, güey. Pero bueno, nada que a ustedes les importe seguramente. Buen daño por parte de Vegetta. Vamos con un especial move antes de... Bueno, no me sirve. Acá. Hombre, hizo más daño del que pensé que iba a ser, eh. Dije no me sirve. Porque dije, esto me lo va a tanquear la 21 como si fuese nada. Bien, gracias, gracias. Lo bueno es que ahora la número 21 no puede cambiar. Así que está... Uy, uy, uy. La tenemos a nuestra disposición ahora. Y toma, con una especial move te vas para el río número 21. Claro que sí. Claro que sí. Bien. 21 está fuerísima. Ahora, lo que me preocupa a los que les voy a lanzar el Racing Raz. Van a ser a los gemelitos, güey. Sí, porque al maricón de Super 17, pues yo creo que fácil me lo chingo. Como vimos con el Vegetta. Pero 17 y 18, los duales. No, no, que no, que no. La 18 cambia y me hace mierda al Vegetta. Madre mía, madre mía. A ver, es que no quiero cambiar. Porque si cambiaba me iba a lanzar el Racing Raz y... Ahí está, pues, Racing Raz cambiamos a Bojack. Y que pase lo que tenga que pasar. No cambié porque dije, a lo mejor... A lo mejor y no me lanza el Racing Raz. O me viene con una especial move. Vale. 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 No. Leo, pelotudo. No importa. A ver. Bien. Bien, 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 bien. El maricucho de Super 17 parece maricón. Como que... No sé ustedes, pero a mí Super 17 siempre me ha dado la impresión de que parece un trans. Como que así se visten los trans, ¿no? No sé ustedes, pero a mí siempre me ha dado esa impresión. A lo mejor nada más es cosa mía. A lo mejor el raro soy yo, ¿eh? Que tampoco me sorprendería. Bien, bien. Que curiosamente el atributo de Downgrade de subirme el coste de Strike se me bajó. Como que me trabé mucho, ¿no? Con esa pequeña frase. Madre mía, tengo que ir a clases de habla. ¿Hay clases de habla? Bueno, no importa. Cambiamos a este porque es que se me ocurrió algo. Se me ocurrió algo. Y si sale como lo estoy planeando. Carta verde bien. Vale. Ok. Ok. Puede que tengamos salvación. Todavía. Ok. Va, va, va. Me gusta, me gusta. Me gusta tanto que te voy a cantar una canción. Quiero cuca, quiero cuca, quiero cuca, quiero cuca, quiero cu, 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 cu Ese Broly es simplemente hermoso Y merece ser alabado por todo el mundo Si habláramos estéticamente solamente Porque ya si hablamos en cuanto a jugabilidad Y habilidades Y todas esas cosas Pues creo que se queda muy corto Bien, aquí le enganchamos No le hacemos tanto daño Porque ese Broly cancela desventaja de color Cuando le haces un cover Cuando le haces un cover Bueno si, también contaría con un cover Pero cuando le haces un cambio más bien Vamos con esto Por favor, Vegetta Transformate Esquívame Ah, que mal Mira que la gente es muy buena hoy en día Recuerdo esas épocas en las que Incluso los ataques estos en área Los lanzabas y sin pedos Que haces Que hace este hombre Que está haciendo Que juega Ha jugado alguna vez con ese Bojack Me pregunta seria ¿Alguna vez ha jugado con ese Bojack Este compañero? Me da la impresión de que no Madre mía, madre mía Él nunca ha jugado con Bojack Y yo nunca he jugado al Dragon Ball Legends Al parecer porque Estoy jugando fatal Estoy jugando fatal Pese a que el rival Ni siquiera es tan bueno Y tú te das cuenta Cuando alguien es bueno O cuando alguien no lo es Y madre mía Estoy jugando horrible Horrible, horrible, horrible Es la desventaja wey De estar pendejo Bueno también Sí, sí, sí Vamos con esto Toma esto Ya se hace cover Joder, es que no puedo engancharle Ni una sola vez Vamos a dejarlo Porque no pasa nada No pasa nada Ok, le saco cover Cover, le saco Dokavaki Por favor Bien, 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 bien Porque ocupaba ganarlo No le voy a lanzar Rissing Rush A menos que Le logre deitear Puta madre Me destroza una Dragon Ball Pues yo también te la voy a destrozar Amigo mío Le destroza una Dragon Ball Bien Me va a lanzar el Ultimate Y ahí voy a cambiar yo O espérate Porque Este Broly hace combos muy largos Así que mejor cambio de idea de una vez Y sí Claro que lanza el Ultimate Si yo hubiese sido él Hubiese lanzado el Rissing Rush Arriesgaba el Ultimate No pasaba nada Así Al menos me garantizaba Quitarlo a un personaje Pero bueno Vamos con esto Hombre Buen daño del Wojak Buen daño, ¿no? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace este hombre? Nunca ha jugado Coño Creo que le voy a quitar a este Si me lo permite Y si me cambia a Wojak Pues mira Ni fu ni fa Gracias Gracias por dejar al Super 17 Porque es el que más me preocupaba Leo Te preocupaba más que Broly Pues honestamente Honestamente no Pero No le tengo counter No le tengo counter Entonces Vamos con esto A la madre La mierda No Carta verde Me lo chingué Bien Por favor No 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 te mames No te mames Ok 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 Tuve que haber esquivado Y no buscar el No buscar el Special Move Para matarle a ese Wojak Ok Me quedó claro Pero dame una segura oportunidad No puedo hacer mejor Gracias Gracias Esto es justo Esto es justo ¿Por qué es justo? Porque él me adivinó el mío Sería muy injusto Si no Gracias Vegetta Haz tus milagros Gracias Vegetta Todavía sigues Siendo esa bestia Implacable Gracias Gohan Vamos ¿Te comes el segundo? Pues no Pero Ya tenemos esto Ganadísimo No creo que el Wojak Sin transformarme Me vaya a hacer Muchas Cosas Espérate Ahorita me lanza Racing Rush Y bueno Se rinde Oh Y creo que esta es De mis pantallas De Win Favoritas De este juego La del Vegetta Transforma Es que Mua Madre mía Vegetto Cuánto tiempo Sin verte Desde hace Dos partidas Wow Así que has Roto Así que has roto Récord Vegetto Cada día Menos usable X Seguramente No Le pregunto Si algún día Vegetto Dejará de ser usable Espero yo que no Porque es un personaje Que a mi me gusta Y pues bueno Madre mía Parece que este hombre No tiene planes De jugar Oh si Oh si Que Que esta pasando No entiendo nada Vas a jugar o no Amigo mio Parece que si va a jugar Ya se decidió Dijo Mira Me enteré que estas grabando Me dijo Pensé Que no ibas a grabar Así que te iba a dejar ganar Pero como me enteré que estas grabando Te voy a hacer mierda Así fue en su cabeza Fuente Créanme Vale Al menos ganamos El Dokavaki Bien Vamos con un Blast Voy a usar La Main Ability Para usarla Que Usar la Main Ability Para usarla Madre mía Leo Cada día Más pendejo Si 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 Voy a guardar La Main Ability De Gohan Para usarla Contra Gogeta Porque contra Gogeta Porque Porque si No estés chingando Va a cambiar a Gogeta Fijo Te dije Te dije Y no voy a usar Special Move Porque él se piensa Que voy a usar El Special Move De mi se acordaran Guardense estas palabras Miren Madre mía El Vegeta Madre mía Vegeta Bueno 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 A menos No se gastó No usó Carta de Special Move Bueno No la eligió Pero Tampoco fue de Strike Así que Tampoco salimos perdiendo ¿Sabes? Y nos quitamos Al personaje Que quería quitarme Así que Esto no pudo haber salido mejor ¿Lo esquivo? No ¿Cómo que no lo esquivo? Hombre Vale Pues tampoco Tampoco me vas a enganchar Vegetto No te lo puedo permitir Con tremendo daño que tienes Amigo mío Bien Madre mía El Bojack Madre mía El Bojack Pegamos un par de veces más Bien Como tenemos un Blast Lo lanzamos Bien Y ahora Prepárate Prepárate Porque la vas a pasar mal Porque te voy a pegar un baile Morboso Bueno 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 Mejor Me relajo un poco Y le vuelvo a hacer un cover Porque Bojack Como saca de quicio Ya lo dije No sé si ya lo dije O lo dije en una partida Que no va a salir en el video Honestamente No me acuerdo Ay No puede ser que me equivoqué ¿Vienes con un strike? Ah Que mal Estamos un poco Un poco En la shit Bueno A menos se gasta su Resin Rush En Bojack Cosa que me parece un poco Bueno Bueno Está bien Está bien Digo Estamos de acuerdo en que Ya El Ultimate Me podría quitar De encima Cualquiera que tengo ¿No? O sea Así le lance el Ultimate Al Vegetta O se lo lance a Resin ¿Por qué Resin? Pues porque sí Amigo mío Lanzamos Resin Pues porque sí Y ya Se lo lanzaría a Vegetto Si tuviéramos algo Que lo pudieran nulificar Pero pues como no tenemos Nada que lo nulifique Como un Special Move Un Ultimate O Yo qué sé Pues mejor Mira Me quito de encima Ya uno Que total Contra el Vegetto No me iba a servir O a menos no tanto Bien Uy Uy Epa Madre mía Se recuperó la vida Se recuperó el Vanish Que no lo perdió Pero pues bueno Por favor Dokavaki Ah pues mejor Que un Dokavaki Aún mejor Bien Vamos Son Goanda Golpea a Vegetto Madre mía Es que si Gohan No hubiera dejado De entrenar Yo creo que si Le podría partir Su madre A Vegetto Sin muchas Complicaciones Además Mata madre Bojack No mames Se debe estar cagando El rival ya Por los covers Del Bojack Aquí vamos Ay 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 Si Bojack ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? No puede ser Ay ¿Qué fue eso? El agazo Bueno Bojack Gracias Un besote Bojack Ya deja Ya deja al pobre Rival Y ya deja Que muera En paz Por favor Pobrecito Rival Vamos con esto El rival Ya no sabe Ni qué pedo Seguramente Y Especial Move Gohan Gohan Gracias Gracias por ser Tan God Tan Godhan Godhan Te voy a decir Es que este personaje En su día Yo lo odiaba Lo detestaba ¿Por qué? Creo que era porque Que no lo tenía Ya no me acuerdo Pero es un personaje Que cuando le hagan Senkai Cuando le hagan Senkai Me voy a cagar Encima Bueno legendarios Este fue el Recordado leyendas Número 4 Eh si Realmente Este recordado leyendas Lo grabé Porque no encontré Un mejor momento Para grabarlo Que Eh Que en temporada De un torneo Y que el torneo Tuviese mecánica O temática Más bien Temática De ¿Cómo se llama? Mira De arco De las películas Entonces me pareció Un momento Ideal Obviamente Este equipo No lo recomiendo Para llevar al torneo No, 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 no Si este torneo Hubiese salido Hace dos años O bueno No, 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 no Hace dos años Y medio Tal vez Si hace como dos años Y medio Y si te recomendaba El equipo Pero no mames Por mucho Ya hoy en día Tenemos mejores equipos Para el torneo Eh A ver De una vez Pueden copiarse Este equipo Nada más cambian Al Goku Angry Por otro personaje Que les de Bench O se pueden llevar Algo como esto No, no, no Ese no Ese no O Lo bueno Ahí si quieren Un video Para el torneo Pues ahí Si quieren Se los hago Y pues ya está Eh Que puedo decir De este equipo En su día Obviamente Era la La hostia Era de los equipos Que más Odiaba Gohan Simplemente Era God Era God Hanway Actualmente Pues obviamente Ya no Ya no Lo es Tanto Porque Ya pasó Un ratito Y pues Este Mira que Que bonito Arcar El Arcar Es hermoso Es hermoso Y Bojack Siempre ha sido Tan molesto Con sus Cover Change Vegetta Vegetta Yo creo que Era lo único Que era Realmente Reemplazable Del equipo Porque Realmente Más allá De tener Blastar More Y un especial Muy bueno Pues Me parecían Más flojitos De los tres Pero aún así No Que no Había reemplazo Para ninguno De los tres Era la trifecta Perfecta Era el equipo Perfecto Y curiosamente Ninguno De los tres Ha recibido Senkai ¿Será porque Toshi acaso Le teme a este equipo? ¿Será por eso? No me sorprendería Porque yo también Le temía Y demasiado Y los que jugaron En esa época Me lo podrán Confirmar Pero bueno Legendarios Este fue Recordando Leyendas Número 4 Nos vemos Cuídense Esadí Quero Guka Te la chupo Te la chupo Te la chupo Te la chupo Te la chupo